La verdad que no tengo la menor idea de cuáles son las intenciones de la gente detrás de Luna. Imagino por el tamaño, la magnitud, que habrá un montón de gente involucrada en Terra Luna que realmente tenía la fantasía de que esto podía funcionar. No digo que no sean tontos, pero bueno, evidentemente no lo vieron. Esto que yo expliqué hoy, hay artículos. En Twitter hubo gente hablando y explicando esto mismo. O sea, no es algo que nunca se contó o que nunca se haya dicho. Nunca lo dije públicamente porque no me gusta hablar mal de otros proyectos. Pero en reuniones con gente que está hoy en este chat, yo he manifestado siempre, a cada persona que me preguntó sobre Luna, mi respuesta siempre fue Luna a volar por el aire. No sé, para mí era evidente. Eso no quiere decir que para los fundadores haya sido evidente.